Bueno, aquí otra simulación, trepaqueado y Bradley, sábado 12 de abril, ya mismo, 12 de abril en la revancha, la presentación de este abril ha crecido como la semana pasada, mucha conversación detrás de estos dos, ahora es hora de caminar el camino. Manny Pacquiao está en su camino al ring, lo puedes ver en sus ojos, solo sabes que tiene esa sensación de hoy. Bradley, que sé que ganó la primera, jajaja. A ver si es sábado. Es el higuito mejor que el lado otro, no el lado otro. ¡Pues qué! ¡Pues qué! ¡Fuerte! Y solo 3 defeats, jugando a General Central City, Matty Hackman Puckia. Esto si es un campeón. Gano cómodo. Se lo llevo otra vez fácil. ¡BRADLE! ¿Cómo? ¡Jajaja! Un campeón con un azote. Un clinch a la pica. La madre es que pegue uno Bradley y Paquiao peleando contra el aire Intercambio en la soga Uff, Ope Toma Paquiao vale, iiia, iiia Toma Prechazo Algo, iiia 1-2, 1-2 Toma Uuuuui Gleams de paquiao, Toma No hay nada, no hay nada todavía El aire está ganando El jab de Bradley Uff Derecha a su pelo Lo tiene contra la soga Intercambia Y al aire otra vez Al aire Y a Y Intercambian ya con quien y el lado se ve paquiao en la carrera vuelve el intercambio vuelve el medio vuelve el medio para que ahora amase el perro cuatro ya abajo y ninguno lo pegó toma amaja para que ahora rep tira como el diablo uff uff great work by Manny Pacquiao uff open doble open doble open uff uff no se me olvidara quitar uff 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 Si, sin fuerza los puños de Bradley, uff, tratando de pegar uno por lo menos, sigue retrocediendo, Bradley para atrás, para atrás, para atrás, vuelvo el trabajo, mmm, un gancho de izquierda, la gente es bien alegre aguchando la pelea, el liceo es super lento, uff, se come un Opel, y ahí está, Tommy dame, mmm, Bradley dijo no, uff, Opel que echó para atrás a Pacquiao, pero Bradley dijo que echó para atrás ahora, y a mí, intercambiando, Power Punch, y a diablo, otra vez jugando a la madre que se pegue, uff, Bradley echando para atrás a Pacquiao, uff, uff, izquierda, uff, y después de la izquierda se lo ha apagado, tremendo Opel, uff, y Bradley se lo sepite, uff, 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 central de derecha a Pacquiao derecha que por fin llega de Bradley a Pacquiao, uff, e 123 de üçplat de Johnson Podbard, y hay que ver elderly a Macsburg. Bradley para atrás, y ahora sale de la distancia de atención de Ear circus, uff, que Martin odiado. La Witte la ha pegado más que ella, esta es cambiado, uff, open de Pacquiao a la izquierda, seguido de dos derechas, dos izquierdas, un poco bajito las dos, uff, derecha hace Bradley, pateado, tirando para atrás, side to side, de Bradley, 10 segundos, se la peor fue con el viento, lo dije no quedo allá, y con el que se la peor fue con el viento, y con el cero, y con el cero, y con el cero, este es el tercer round vamos a ver como empieza esta siguiente le saco el abdomen toma en el chicho la oreja no clase open responde al conteo Bradley vamos a ver como funciona para guiar guiar a lo mejor Bradley sabe que esta un problema no se desespera tranquilo ahora Bradley que esta buscando con el 2-1 uff derechazo diosquielazo uff costillas y open de 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 Aquí abajo. A Bradley empezó a tirarle al aire otra vez. Mientras cambio. Cuando los dos estamos explotados. Uff. A Bradley para el frente pero así tiran. Uff. ¿Qué es este pagueado? Bajito pero uff. Abajo y arriba de verte Bradley. ¿O más? Quierdazo de pagueado. Bradley sigue buscando abajo. No. Cuando entra con un golpe y se sale. Uff. El cortito. Deberarle a paguear. Es que el láser te los come todos. Uff. 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 Vamos a ver como sigue. Uff. 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 Ahora encontraron de parte y parte. Últimos 10. Uff. Tremendo blancho de Bradley. Uff. 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 Ya no vamos a ir aaa. El ojo de reito de Bradley. i a la tarjeta ahora para que yo no he's been carrying this fight because he's just simply been the more active guy nobody's really land a lot to be honest but La gente apoyando, no se está diciendo Pacman o Bradley Se acogen un golpe de Pacquiao Bradley en defense mode, no tira Se le está bloqueo, oh oh, me pasó algo que está para atrás No tira a Bradley, a bajar los brazos del esquino Toma, tremendo rechazo Oof, me voy a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda 2-0 por el cortito de Bradley Trata de buscar abajo pero no Se le acaba de darle a Bradley A izquierda Tremendo counterpunch Un golpe completo No se le va cardíe 100 Tremendo en frente No se le va cardíe Plus проблем ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya le invita! ¡Qué bien! Pero Bradley sigue en defense move ¡Uff! 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 ¡Está en el punto izquierdo! ¡Oh! Derecha hace Bradley ¡Uff! 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 ¡Oh! ¡Pende Bradley! ¡Pende Bradley! ¡Vale! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! Este es un intercambio ¿Quién lo deje? Que se yo sale de la esquina Me corta el run pero ya lo dejo salir de la esquina ¡Uff! ¡Uff! y hay que hacer que estábamos y en verdad que no se ve bien que no se ve bien que no se ve bien que la espalda que no se ve bien Ahora tienes que empezar a mirar los nooks y cranes dentro de ti, lugares que no sabías que eran antes. Tienes que encontrarlos rápidamente. El round número 5. Y empieza bien Braley con Open. Y esta ahora sigue la huska. Paqueaba Braley. Una chiva. Uff. Empezó muy bien este round. Braley. O menos marcado. Tía diablo. Se intercambia. Uff. Izquierda se ha empaqueado. No tiene la esquina. Uuu. 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 Otra vez en el chicho la oreja. Lo puso a gatas. Uuu. 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 Se respondió muy bien. Pero no se anima ahí. Dale para atrás. Pagueado sin ahorro alguno. Braley para atrás. Uuu. Pagueado le corta el ring. Uuu. Pagueado. Por encima. Uuu. Oh. Oh. Braley ha quedado. Para que este en pelea. Uu. Uuu. 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 y pagueado en Disney tirando para atrás intercambio cerca de la zona pagueado parece que se le fue la gasolina está tirando para atrás, para atrás, para atrás y para atrás side to side Bradley se tira para el frente, ufff pero se comió izquierda hace pagueado comiendo uno ahí Bradley a veces le pega un gancho al aire ufff se comió tremendo izquierda pero devuelven de los ataques ufff me puso la cara a Bradley no perdí el video ahí ufff me puso a ese Bradley son los últimos segundos hasta ahora el mejorcito el más mejorcito de Bradley creo que hayan ganado pero ahora que se viera un poco más activo no 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 está así bueno les escuchemos a gente se le va a perder el откры пор blij oi se le va a perder que es el partido que se ve patiado que es el plan B pero el plan B es lo que necesita que es el partido que es el partido que no va a hacer a un par de tontería pero sigue tirando PUNCH 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 mierda Uhhh, amarran. Uhhh, se me ha sintió pakeado. Pero no aprovecha Bradley. Precisa tirar para abajo. Y se para atrás. Uhhh, pierda le pakeado. Parece que Kadaka le está buscando solo un golpe. Acá. Uhhh, y lo encontró Bradley. Ok, se ve mal. Vamos a ver si sigue para el frente. Uhhh, pierda se ve mal aquí a Bradley abajo. Aquí va con la guardia abajo. Mmm, ya es de Bradley. Nada hasta ahora. Uhhh, ante el cambio en izquierdas. Oh, el de Bradley. Bradley un poquito mejor con la puntería. Aunque me hizo quedar el malo trabajo ahí. Uhhh. Uhhh. Cuando tenía en la esquina. Malas noticias para Bradley. Y Andi. Y Andi. Y Andi. Aquí va con 1000% de Chile. Y Ahí業+. y, 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 Y. Y, 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 Y. Y, Y, YOK, Y, Y. esto es tuyo escuchas mi? es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo casi terminado la habilidad de adaptarse es tan importante quien puede hacer los cambios ahora Tim Bradley tiene que encontrar una respuesta porque su acuera ha estado bien fuera de la marca me gusta el hecho de que es capaz de lanzar pero necesita de lanzarse sí, necesita de calmarse y pensar más ufff el pegador y se está tirando no sé ufff el pegador Tiene que ver un pegador un pegador un pegador a Bradley ahora ah eso es horrible ufff a pesar de que le puse a las pundas con la cintura y que no esta ayudando mucho a Bradley tirando al aire todavía ufff hasta que por fin pego otro ahora voy a poner un poquito para el frente yyyyyy retrocede y vuelve parando otra vez que cambien por mi derecha ufff el dos tiran pero falle ufff hay una falla para guiado ufff ufff pero Bradley lo dejado ufff ufff perda izquierda de Bradley tira para atras para aqui ahora vamos a ver que hace Bradley abajo ufff 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 por lo que hay que hacer con la vina derecha y abajo el rando ufff 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 marino pero aún así salió con la victoria vamos a ver a ver Tiene el great, yyyyyyyyyyyyyy Con un redó open Y dos izquierdas Vamos a ver Derecha hacia el grande Abajo hacia el grande Intercambio izquierda y derecha Ufff Con mala intensidad Úf, yelá compuente Más que噻 es en la cabeza Uhhhh, yelá compuente Ufff, yelá compuente Va a ver que eso para el Bautista Es muy cansado Ú,oóóóó Pero hay que ir a diez Ú,oóó Están súper cansados Yiiiiiii, le cogió bajito para acá. Oh, eso se vio medio bajito. Yiii, le pongo mi chelazo bajando. Esta es la fuerza de uso. Y ahí todavía Bradley en Disney. Pero no cómodamente. Y esa josca de todos los... Porque se las tienen iguales. Y me imagino que eso es lo que va a tener que hacer. Para que a ver sábado antes de que le hagan una pulca otra vez. Y vamos a ver. Yiii... Yeah, man. 42% a la cabeza. Yeah, le ganó prácticamente en todo. Pero no, los uppers de izquierda. Que pegó el doble. Pero aún así... Nuevo Grey. Nuevo Grey. ¡Gracias!